Se jodió, se jodió Ay no pa No te deje polilla puñeta, no te deje Ay bendito que lento Mi hermano que me cojo yo por atrás Que apreción Si cabrón Vetele polilla, vetele polilla Que cayó Ya mi huevo, un día lo hubiera eso cabrón Y nosotros tres, cabrón, es que podíamos ganar tan fácil Que puede El pendejo de TBT Es igual a la gran puta ¿Quién fue el que hizo el rocker, cabrón? Yo estaba atrás, cabrón Pero es que no es culpa mía de